Así es el día a día en la familia Sandoval, es una minga para atender a Franklin. Él nació con parálisis cerebral, pero este drama podría revertirse con una cirugía. Es de alrededor de 6 mil dólares para hacer la cirugía. Son 13 años que siempre está, que necesita mi ayuda, siempre igual con mi familia. Tenemos que estar siempre en constante, siempre en actividad, ayudándole. La independencia daría una mejor calidad de vida a Franklin y a su familia. Ya va creciendo, ya igual me pesa, igual cualquier lado que tenemos que ir, igual tengo que trasladarle, entonces igual ya es grande y ya me pesa. Franklin está en la lista de las jornadas médicas que realizará en poco la Clínica de las Américas. Médicos extranjeros realizarán las operaciones. Para este pequeño está programada una cirugía mínima. Espero que esta cirugía que recoger y para ver en algo el avance de él, para poder intentar caminar o intentar sentar solo o en comer, intentar algo mínimo, llevar a su boquita. A pesar de la ayuda de la Fundación Berans Fienes Ecuador, se requiere de la solidaridad de la comunidad. Cuando ya salga de esta cirugía, tenemos que hacer full terapia, alrededor de 4 mil dólares para hacer las terapias. La madre da a conocer los números telefónicos a los que puede llamar para entregar el apoyo. La ayuda de usted, amigo televidente, podría cambiar la vida de Franklin, que por primera vez a sus 13 años de edad, empezaría a caminar y a comer por sí solo. En Quito, Nelson Carré, a 24 horas.